El Departamento de Pecado por Homicidio El Departamento de Pecado por Homicidio Lo siento señor, pero en la estación central no tienen conocimiento de ningún asesinato con esas características ¿No me dijo usted que era soltero? No estábamos casados, pero era mi novia Esta Es esta Pistola Colt 1911 Firme aquí y aquí por favor ¿Qué es esto? Este documento es un acta de advertencia, puede ser sancionado por la ley ¿Tienes el último? Sí señor No estábamos casados, pero es un acta de advertencia, puede ser sancionado por la ley No estábamos casados, pero es un acta de advertencia, puede ser sancionado por la ley